Más calor, más calor, más 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 calor Más calor, más calor, más 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 calor A punto de caer la noche, alright, me dice que le prendo el toque G quieren que le bajen el broche, on fire, Roce José dejó el Néa A punto de caer la noche, alright, me dicen que le prendo el toque Quieren que le bajen broche, oh fine, roce o cejones Boyz, boyz quiere más, dice que se quiere poner bien criminal Siempre andamos por el más allá, ya, ya Medicina pa' la niña de papá, bácele al party Niña muy sexy, de linda carita, ta, ta Si baila el volumen y que empiecen a sudar Hoy es el inicio de este gran final Siki, 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 bam, bam, bam Suena la maracas y ya va a estallar Esa nena que está fuera del lugar Con su buena vibra y yo soy tan fan Tan high, tan fly, I love this life Esa miradita a mí me quiere provocar Tienes lo que busco, no me voy a enamorar Pues ven pa' acá, baila pegadita Mueve la cintura, que manrea que me agita Esto que revienta, pero no es dinamita Siente el movimiento que tu corazón palpita Que palpita, que palpita Oye, que palpita, que palpita Reyes, que palpita, que palpita Siente el movimiento que tu corazón Aumento de caer la noche, oh fine, me dice que le prende todo Que G, quiere que le baje el broche, oh fine Procejo se coronea A punto de caer la noche, oh fine Dice que le prende el toque G, quiere que le baje el broche, oh fine Procejo se coronea Más calor subiendo de leve el exceso Un ratito ya se siente la tensión Sin barreras, mexicanos de corazón Son chulas, son buenas, bailando la canción Son pocos, son locos, en el reventón Al estilo F, una fiesta playboy Edición especial, dándole playboy Que le va a tocar gando la antorcha Si se apaga si prendemos otra Para festejar, para despegar desde la J Si te desierto mucho calor por la zona Por la zona, eh, por la zona Por la zona, si por la zona Por la zona, eh, por la zona Más calor, más calor Más, 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 más calor Más calor, más calor Más calor, más calor Más, 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 más calor Ch-ch-ch-ch-ch Ch-ch-ch-ch-ch